Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versos 12 al 17 Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Y qué hermosa palabra de reflexión a través del apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Dios habla a los padres, a los hijos, a los jóvenes. Y qué hermoso, amigos, el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Y lo que viene del mundo se acaba. El mundo pasa y sus desórdenes también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Qué hermoso que nos preguntemos a cada momento. Esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, esto que estoy planificando, esto que quiero realizar, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para que tengamos la alegría aquí en la tierra y la vida eterna. Señor, este viaje que voy a hacer, ¿está de acuerdo con tu voluntad? Este negocio, este proyecto para el 2022, ¿está de acuerdo a tu voluntad? Amén.